Música Somos voluntarios y voluntarias de organizaciones de la sociedad civil Interesados en la promoción del uso legal y sostenible de los bosques en la región Ucayali Música Promovemos la transparencia y las buenas prácticas forestales en la región Fomentamos en la ciudadanía la cultura de no tolerancia a la corrupción en el sector forestal Aportamos al desarrollo forestal en Ucayali Música Difundimos información sobre la problemática forestal Y buscamos consenso entre los actores involucrados en el ámbito Música Música Protejamos nuestros bosques de la corrupción Música